Realmente con muchísimo trabajo, lo cual creo que es la única manera de desatar los nudos de algo que están haciendo, de algo que está comenzando. Es una oportunidad que tenemos en manos enorme, que realmente todavía me cuesta dimensionar porque el alcance que tiene y las posibilidades que surgen de contar con un Ministerio de Cultura o con una Secretaría de Estado, con rango de Ministerio, y la cabida que el Gobernador Oscar Herrera le ha dado a la cultura con esta decisión es realmente apasionante. Yo siento una responsabilidad enorme, estoy muy entusiasmado y poniéndole muchísima energía personal, familiar, el equipo, somos un equipo que se armó, yo siempre creo y sostengo que dentro de la administración pública en todos los ámbitos hay gente muy valiosa, yo traté de armar todo mi equipo en un 90% con personas que integran la administración pública, esto significa que no le genera nuevos gastos a la provincia. Es decir, estoy trabajando con gente que ya formaba parte de la administración, he llegado solo a este lugar, también es una manera de dar un mensaje de que nuestros proyectos independientes o los proyectos que yo tengo de manera independiente que se sigue ocupando mi equipo fuera de la Secretaría y yo aquí con un nuevo equipo estoy trabajando fuerte en armar la Casa de la Cultura, que así, o esas son las palabras textuales del Gobernador. ¿Qué te pidieron? Que me ocupe en un primer momento, que este es el momento y que seguramente nos va a llevar varios meses más de armar la estructura de funcionamiento. ¿Por qué? Está bueno poder contar esto a la gente, ¿no? El 10 de diciembre el Gobernador anuncia que se va a crear una Secretaría de Estado con rango de ministerio y le comenta a la comunidad que el Ministro iba a ser José Luchoaco. Entonces, esto fue un anuncio el 10 de diciembre a través de los medios, en su discurso, varias palabras de ese día quedaron sonando como frases célebres, ¿no? El compromiso del trabajo de cada uno de los funcionarios, la impronta de empuje de trabajo que tiene Oscar y que lleva a que todo sea realmente muy ágil, muy expeditivo. Es decir, ocuparse de los problemas ya, ahora, cerca de la gente. Y eso es algo que, en el caso mío, es tal vez una forma de vida. Es decir, es muy natural, ¿no? Entonces, bueno, ahí es una muy buena sintonía, una afinación. 4-40, estamos ahí, afinados. El asunto es que el anuncio fue mediático, pero mi asunción, mi toma de posesión del ministerio, que todavía no estaba creado, fue el 8 de enero. Es decir, yo asumo y a partir del momento en que firmo el acta, junto a mi colega de la nueva Secretaría de Estado, también creada en ese momento, comienza un camino en legal y técnica y en la parte interna del Estado de armado de esa Secretaría de Estado. Entonces, a partir de ahí recién comienza el armado institucional. Los nuevos decretos, la designación, la asignación del presupuesto de lo que correspondía al año pasado, lo que había sido previsto el año pasado. Es decir, para que la gente pueda comprender y el mundo artístico y cultural. Nosotros, este año, arrancamos el funcionamiento con el mismo presupuesto que tenía la subsecretaría el año pasado, que dependía de educación. Lo primero que se hizo fue salir del Ministerio de Educación, porque ahora somos un ministerio o secretaría con ese rango de cultura. Entonces, todo el personal, todo el presupuesto de eso y todas las herramientas técnicas vienen a cultura. Hacer todo eso realmente es muy engorroso, lleva su tiempo. Aquí han colaborado conmigo todas las personas de la parte de administración con una paciencia, entendiendo que no somos del palo, pero de que aprendemos rápido, pero que hay que guiarnos. Aquí, contaduría de la provincia, legal y técnica, un montón de otros colegas ministros. No serás del palo por ahí de la burocracia, pero sí de la cultura. Sí, exacto. Pero bueno... Digamos, lo que pierdo ahora es gestión y gestión ya, y me parece que... Mirá, tuve la suerte de rodearme de gente muy experimentada en esta cuestión administrativa. Yo creo que, por el contrario, vamos a ser un ministerio ejemplar en la cuestión administrativa y de uso de los recursos y de rendición de los mismos y de transparentar las acciones y que todo el mundo sepa con qué contamos. Porque es mucho más de lo que teníamos. Ya hemos ganado muchísimo. Entonces, poder contarle al hacedor cultural, al trabajador cultural de la provincia cuánto cambiaron las cosas. Y no todo pasa por el dinero. Mucho pasa por las posibilidades. Las posibilidades de asociativas entre un ministerio y otro. Sentarse en una reunión de gabinete en el mismo rango que otros rubros de la provincia es muy bueno. Nunca nos pasó esto. Es decir, yo siento este honor, como te decía, enorme, de ser el primer secretario ministro de Cultura. En algún momento la provincia ha tenido este rango, pero no ha tenido estos alcances. Es decir, es la primera vez que podemos sentarnos con la libertad que nos dio Oscar de armar nuestra manera de trabajo. Entonces estamos pensando en hoy, en el presupuesto del año que viene, que nos lo tenemos que ganar con sacrificio, trabajo, y demostrando que con poco podemos hacer mucho, para que el año que viene, cuando este año, digamos, el año que viene necesitaremos tanto dinero para funcionar, por todos los planes que hay, bueno, seamos creíbles para pedir eso. Y en el paso del tiempo y de los años esto vaya creciendo. Y que dentro de 10 años aparezca, digamos, el fruto, porque esto es a largo plazo, de una acción cultural que este próximo martes presenta un plan que nunca hubo. Es decir, no sé si ustedes buscan en el archivo, nunca hubo un plan cultural. Siempre le costó mucho a quien estuvo sentado en el lugar de la subsecretaría de Cultura. Y entiendo por qué le ha costado tanto, por cuestiones de... Por eso se ha creado el ministerio, es decir, por una necesidad de posicionamiento. Es que claramente la cultura va a ser política de trabajo. Exactamente, pero cuando era subsecretaría de Cultura, dependiendo del Ministerio de Educación, un ministerio tan grande y con tantas urgencias de inicio de clases, de escuelas, de docentes, de todo lo que implica atender la cuestión educativa de una provincia, hasta que llega el momento del ministro de Educación o ministra recibirle al titular de la cartera de Cultura, ya pasó varios meses, el presupuesto ya está ocupado y realmente cuesta mucho. Entonces ahora tenemos otra libertad que nos va a permitir ya no esperar de otros la respuesta, sino tomar la iniciativa nosotros. Y en el mientras tanto, estás haciendo cosas porque te vemos activo fundamentalmente en el interior. Entiendo que el gobernador también quiere acercar eventos y que la cultura también se movilice fuera de posadas o de las grandes ciudades. Mira, yo creo que por más que digamos y sepamos que hay que armar la estructura, no es una excusa para no empezar a hacer. Es decir, no podemos esperar a tener todo resuelto para comenzar a caminar porque no hay tiempo. La gestión dura cuatro años. Yo ya estoy preocupado por esa cuenta regresiva porque uno dice, bueno, la planificación del año está hecha. Bueno, hay pasos que son en marzo y hay que hacerlo. Por ejemplo, poner en acción de manera urgente a partir de la semana que viene las cinco regiones culturales. Y ese es el gran cambio que tiene cultura en una visión federal en la provincia. El Dorado, Campo Grande, Puerto Rico, Apóstoles y Posadas. El ministro de Cultura va a tener cinco directores en el interior que van a poder recibir notas, proyectos, atender a los colegas directores de cultura de otros municipios cercanos que se van a tener que ahorrar o van a tener la posibilidad de ahorrarse el viaje a posadas porque va a haber una persona que lo va a recibir a 10 kilómetros, a 50 kilómetros o como mucho a 100 kilómetros de su casa. Me imagino al director o directora de cultura de San Antonio teniendo que venir a hablar con el ministro a posadas. Tiene que salir un día antes, tiene que dormir en un hotel en posadas, tiene que amanecer acá para hablar media hora con el ministro. Me parece un despropósito total. Nosotros tenemos que ir a San Antonio a hablar con esa persona y ayudarle en su gestión y que se sienta más argentino que nunca. Que no le quede más cerca recurrir a una radio de Brasil o a una herramienta del otro lado de la frontera donde pasa caminando y sentirse argentino. La soberanía nuestra. Me emociona esto porque conozco la progencia. Claro, descentralizar en serio, digamos, con hechos. Totalmente. Es decir, que nosotros tenemos que defender lo nuestro y eso implica todo lo nuestro. No, no estoy hablando solamente de cuestiones que tengan que ver con la identidad estética o el folclore, digamos, puntual de nuestra provincia que está en crecimiento, en formación y que todavía es difícil definirlo porque nosotros somos la resultante de un montón de cosas. Entonces, por eso cada región va a tener su perfil y va a haber una línea de fomento, que ese es el otro gran cambio. Y ahí viene esta posibilidad enorme que nunca hubo, inédita. Primero las regiones, achicar las distancias, federalizar y después darle recursos a las regiones. Es decir, el poder de decisión del recurso en gran parte la van a tener las regiones. Y esto es una experiencia que yo ya conozco. Es decir, no estamos improvisando en esto. Esto viene de la experiencia del INAMU que yo llevé adelante como primer coordinador regional del país con un perfil muy bajo. Es decir, mucha gente no lo sabe, pero ahora lo puedo contar y decir que esto es algo que ha funcionado muy bien en el Instituto Nacional de la Música. Por eso el próximo martes viene el presidente del INAMU a acompañarme porque sentimos que yo soy un egresado de esa gestión cultural del Instituto Nacional de la Música. Y me siento identificado con ese modo de trabajo que federalizó el país, que no le debe dinero a nadie, que todos los compromisos están cumplidos, que el INAMU no tiene ninguna sola denuncia de ningún tipo y de que todo ha sido realmente llevado adelante con una mirada cercana porque los músicos manejan el INAMU. Aquí ahora en la Secretaría de Cultura de la provincia los trabajadores de la cultura manejan el ministerio. Y eso está muy bueno. Bueno, nos asesoran los abogados, los contadores, los técnicos del Estado. Están al lado nuestro. Pero las decisiones, sabiendo lo que siente un trabajador cultural, las tomamos nosotros. Eso está muy bueno. ¿Y esto de la línea de fomento? Bueno, vamos a extender en el año. Ojalá podamos hacerlo el primer semestre. Yo creo que sí. Hay una subsecretaria de fomento y regiones culturales que también en esa subsecretaría van a funcionar programas o un gran programa que el gobernador le tiene mucho afecto porque él le ha puesto mucha fuerza al tema de que cada pueblo tenga su fiesta popular, su bandera, su escudo y su himno, que todo el mundo cante porque lo siente propio. Ese proyecto pertenece a un gestor cultural que va a venir a trabajar con nosotros y que lo vamos a acompañar para que pueda hacerlo mejor. Esto es también una buena noticia. Esta subsecretaría de fomento va a trabajar con las regiones y la vamos a lanzar los primeros días de marzo y le vamos a pedir apoyo a ustedes, a la prensa, el registro de trabajadores de la cultura de misiones. Es decir, va a haber una página a donde vamos a cargar toda la data en donde queremos saber quiénes somos, cuántos somos y dónde vive cada uno de los trabajadores de la cultura y cuáles son los proyectos. La idea es democratizar todos los beneficios y que todo el mundo en Posadas o en San Antonio o en Iguazú o en Nueve de Julio o en Santa María o Concepción de la Sierra sepan que pueden acceder a tal línea de fomento, que tal beneficio está disponible, que no sea más fácil para el posadeño e imposible para el del interior. Tratar de que esto realmente se desparrame en el territorio y que las regiones culturales decidan a quién le van a dar el beneficio económico del fomento y no lo vamos a decidir en Posadas, lo va a decidir su director de cultura con el de al lado, con el vecino, entre los que se conocen van a saber reconocer el mérito que tiene el proyecto cultural de esa...